Cultiva valores cívicos y respeta las creencias. La mejor manera de lograr una buena calidad de vida en una sociedad es a través de valores cívicos, como el respeto, la tolerancia y el apego a la ley. Prácticas estos valores cuando eres abierto y optas por el diálogo antes que por el conflicto. La tolerancia se logra al tener disposición para la comunicación con los demás y respeto por la libertad de pensamiento. La Constitución establece que está prohibida la discriminación a las creencias de los demás, cualquiera que éstas sean. Todas tienen derecho a practicar su fe sin ser discriminadas, juzgadas o condenadas. También debes respetar el derecho de quienes no creen en nada. Es un aporte de Ufrovisión para formar buenos ciudadanos. Ufrovisión para formar buenos ciudadanos.